¿Qué es el Poder Ejecutivo? ¿Qué es el Poder Ejecutivo? La alcaldía va a tener lo mismo que tenga la capital. Yo no le voy a dar lo que sobre y lo que no ande en la capital que venga para las alcaldías como estamos acostumbrados a ver. He recorrido las otras alcaldías, las otras tres. Le mandan lo que sobra, lo que no andan. Y esto se termina. Se acaba. Con nosotros no va más. La primera auditoría que vamos a hacer es en el equipo de maquinaria. Les aseguro que sí. Ya está el equipo que va a hacer la auditoría. Lo que no ande, lo que sea negocio reparar para que siga sin andar, eso se termina. Se acaba. Ya lo hablamos en Montevideo. Seguramente va a haber un remate de todo el cachivacherío que anda y que los están esquilmando y sacando la plata a los contribuyentes. Se termina. Va a haber seguramente un fideicomiso para equiparlos de nuevo. Pero van a tener la maquinaria que necesitan y seguramente van a tener la gente que sabe cómo se hace y cómo se va a hacer en el futuro, que es este equipo de gobierno que está, que está Charo, que está Madalena y los que ya saben cómo hacerlo. También les quiero recordar que la mujer suplente del intendente es Madalena. Madalena, aparte de diputada, va a ser intendente también. Así que hay que empujar a esta gente. No se olvide que esta va a ser intendente, Tocorimón. Y les va a gobernar y dar una mano en la alcaldía y en la intendencia. Y lo que sea necesario se hará. Y lo que tendremos que recurrir al gobierno central se hará. Porque tenemos la felicidad de tener un gobierno del mismo palo. De tener un hombre que nos apoya. Y que quiere que ganemos. Así que a luchar. Porque este 27 la tenemos que ganar y los tenemos que sacar. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!